hola amigos y amigas el día de hoy vamos a hacer algo se aproximan aquí en méxico las vacaciones para los niños en parque méxico tuve una experiencia genial que un niño le llamó la atención viendo a los chicos tejer pues con este material que es de premiere ya lo tienen nuestros amigos desde la nusa podemos empezar a enseñar a los niños y a las niñas y es un material que se se trabaja a base de nudos ahora sí que podemos hacer un chal un cojín una bufanda y este caso vamos a hacer una bufanda se llama nook ac y vamos a utilizar dos ahora sí que hay colores hasta camuflajeados esta bufanda la puede hacer una persona grande un niño que se yo y es muy fácil de hacer son tiras ahora sí que son tiras largas vamos a sacar toda la tira para que ustedes la vean la tira mide a ver vamos a ver mide 1 95 y son 65 gramos entonces empezaremos de una punta y también desenrede desenredamos esta ahora sí que conforme ustedes lo vayan utilizando para que este es un tejido de nudos recuerden que los nudos también se utilizan en el tejido tanto en frivolité como en macramé y también en la renda turca que sanó la sé hacer macramé pues nada más unos nudos que les parece si empezamos es algo muy fácil tomamos las dos puntas ahora sí que una de un color y otra de otro también pueden hacerlo igual pero la verdad se ve muy bonita esta combinación pueden hacer el nudo así miren uno por uno y ustedes les van a enseñar a los niños pueden hacerlo uno por uno o también pueden agarrar para que ellos sepan de a dos dos tiritas de este lado y dos tiritas de este no vamos a utilizar tijeras más que esos dos dos madejas miren hago un nudo y después vamos a hacer el otro nudo con dos hebritas o tiritas y miren no se desbarata y ahí queda nuevamente hago uno ustedes les van a decir así agarren dos de un lado y vamos a agarrar uno y dos del otro lado es muy fácil de realizar y miren hago un nudo y hago dos nudos volvemos a hacer lo mismo y miren se ve muy bonito la combinación miren vuelvo a agarrar 2 y vuelvo a agarrar de este lado nuevamente 2 y va a salir muy bonita su bufanda no necesitan tijeras no necesitan cortar ni nada también se pueden hacer gorros a ver si nuestros amigos nos patrocinan otra otros dos dos madejas y podemos hacer un gorrito ya ven como queda vamos a seguir haciendo tomando dos de cada lado aquí me vuelven a tocar otros dos y otros dos así le vamos a hacer para que ustedes enseñen a los niños está de venta en celanusa isabela católica número 85 primer piso de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche es que tienen un horario muy amplio ahí está mi nudito son dos nudos y miren cómo va quedando y va a quedar una bufanda muy bonita vamos a continuar y terminamos ya cuando hagamos los otros nudos como pueden ver aquí ya terminamos de anudar de hacer nuestros nuditos y miren queda una bufanda muy bonita la podemos hacer en un solo color yo aquí la hice para para que vieran cómo hacemos los nudos la podemos dejar como una bufanda recta o también lo que podemos hacer es coser de los lados ahora sí que de aquí y de acá y ya nos queda una bufanda infinita o sea que como nosotros queramos a los niños les va a encantar porque van haciendo sus nuditos se van a entretener como les dije mide más de uno 90 y queda muy bonita y si le unimos más para hacer un chal para hacer una manta ahora sí que a los niños les va a encantar esto lo puede hacer un niño desde cinco años y van a demostrar sus habilidades y su gusto por el tejido nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego y los invito a mi programa los días jueves en la televisora orbe network que se transmite por youtube y por facebook por twitch por instagram y también por twitter hasta luego bye bye